Muy bonito pegarse la vista para encobiarse de la realidad Vaya que me gusta poder quedarte la realidad a la parte izquierda Los que nos levantan, todos los que nos levantan Todas las puertas, las puertas de la ciudad Todas las puertas, la mano derecha de la mesa Quiero que todos los poderes sorprenderse La río, los que nos decían estar ¡Se viene, se viene, se viene, vamos a jugar! ¡Jolistica, Polistica! ¡Como ya te debes, te debes, te vas, no vas, no! ¡Jolistica, política! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!